¿Qué pasa con la ministra? Esta es la situación que se vive con los grupos de Morena que se están manifestando, salieron como un grupo de choque y en estos momentos es la salida que se tiene del delegado Mario Delgado, también de la candidata. Vamos a comentar, vean esta situación que se está viviendo. Como pueden ver, están aventando los vehículos, están aventando los vehículos a las personas que están aquí. Somos parte de esto, vean, nada más, vean toda la situación, vean cómo les están jugando. Estamos a unos cuantos metros. Y ahí está, esta es la situación que se vivió. Los delegados, ellos no están con nosotros traidores, ellos no están con los otros traidores. Ustedes son unos traidores, los que están ahí, ese chaleco no les corresponde. No les corresponde a ustedes, ese chaleco de Morena. Ustedes no caminaron. Estas son las relaciones de Mónica Liliana.